Tú, tú me conoces. ¡Qué demonios, abuelo Riz! ¡Cárgate, Sober! Está bien, está bien, cálmate, no lo hagas. Eso es, eres el niñito de papá, si lo eres. ¡Somer, largo de aquí, vete! ¡Oh, quién es ese, quién! ¡Va por allá! ¡Es el hombre malo al frente de ti! ¡Eres un buen chico, lo vas a atrapar! ¡Miserable! ¡Buen intento, idiota! Podemos resolver nuestros problemas, no hace falta recurrir a... ¡Ah, lo hice, Rick! Tengo el tanque, soy una basura, pero tengo el tanque. ¡Te meteré en ese tanque! ¡Vas a vivir entre desechos tóxicos como yo lo hice! ¡Ah! 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 ¿Papás? Escucha, solo no la metas en esto. ¿Qué está pasando? ¿Sabe qué hora del plan B? Si no te puedo atrapar en un mundo tóxico, haré todo el mundo tóxico. ¡Ah! ¡Ah! Un día, cabrón!